Samas estaba furioso de que Goku y los demás se pusieran en su camino. Sabía que tenía que derrotar a Goku si quería recuperar las superesferas del dragón. ¡Apártate o te acabaré! Diría Samas. ¡Como si lo hicieras solo porque me lo dijeras! Reía Goku. ¡Bastardo! Gritaría Samas furioso al lanzarse hacia Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Lucharía de nuevo contra Samas. Ambos comenzarían a pelear mano a mano. Así estarían varios minutos. Goku lanzaría varias bolas de ki hacia Samas. Samas las esquivaría, pero las bolas de ki lo seguirían. ¡En serio! Diría Samas. Samas se dejaría golpear por ellas. Las recibiría todas sin importarle nada. ¿Pero qué demonios hace? Se preguntaría Goku. ¿Eres tonto? Te dije que soy inmortal. Si tu truco es hacerme perder el tiempo, no lo lograrás. Diría Samas. Samas crearía un portal por el cual intentaría huir. ¡No te lo permitiré! Diría Goku. Goku se haría la teletransportación. Se sujetaría a Samas en el último momento. ¡No puede ser! Diría Samas. Goku y Samas llegarían a un planeta lejano. Era el lugar donde Samas intentaría huir. No te dejaría que te escapes como la última vez. Te seguiré a donde sea. No me importa que seas inmortal. Diría Goku decidido. ¡Desgraciado! Gritaría Samas furioso. Las Samas lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Eran tantas que eran imposible de contarlas. ¡Ahora te enseñaré a atacar! Gritaría Samas fuera de sí. ¡Maldición! ¡Son demasiadas! Diría Goku. Goku comenzaría a moverse de lado a lado para esquivar las bolas de ki. Pero serían demasiadas. Luego de esquivar algunas, una de ellas impactaría en su pierna haciendo que Goku cayera al suelo. Goku se cubriría y crearía un escudo de energía para resistir el resto de los ataques. ¡Maldición! ¡Qué persistente! Diría Goku. Eso de que no gasta energía por sin inmortar le permite abusar de sus ataques a larga distancia. Tengo que tener cuidado con eso. Así que te gustan los ataques de ki. ¡Aquí tienes! Diría Samas al volver a lanzar más bolas de ki. Goku y Samas seguirían luchando. En pocos minutos, los dioses del universo 6 y 7 lograrían reunir las superesferas del dragón. Daishinkan llegaría tras recibir el aviso de que todas las superesferas del dragón estaban listas. Muy bien. Es hora. Diría Daishinkan. Daishinkan invocaría el Super Shenlong. Este emergería realizando un espectáculo mientras devoraba varias galaxias. Samas y Goku varían el cielo desde lejos. Podrían ver el fenómeno que se producía. ¡No es cierto! Diría Samas aterrado. ¡Jejeje! ¡Lo hicieron! Reía Goku. Daishinkan hablaría en el idioma de los dioses. Le pediría al Super Shenlong que le quite su inmortalidad a Samas. El Super Shenlong cumpliría su deseo. Y se retiraría mientras las superesferas del dragón se convertían en planetas de piedra. No sé qué habrán pedido. Pero sea lo que sea, no evitará que acabe contigo. Diría Samas. Samas se lanzaría hacia Goku con un golpe de puño. Goku movería su rostro a un lado esquivando el ataque. Y conectaría un fuerte golpe de puño en su estómago. Samas escupiría sangre por la fuerza del golpe. ¿Qué es esto? Se preguntaría Samas al llevar la mano a su boca. Vería su propia sangre. ¡No puede ser! ¡Sangre! ¿Cómo es posible? Creo que la respuesta es obvia. Diría Goku al tronarse los nudillos. ¡No! ¡No! ¡Mi inmortalidad! Pensaría Samas aterrado. Goku atacaría a Samas con una lluvia de golpes de puño. Samas al no ser inmortal. Recibiría un gran daño que no se curaría en el momento. Goku golpearía de una patada en el pecho a Samas. Este quedaría tirado en el suelo. ¡No eres nada sin tu inmortalidad! Diría Goku. ¡Ahora que tienes miedo de morir! ¡No puedes darlo todo porque eres un maldito cobarde! ¡No! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! Gritaría Samas al estallar su ki. ¡Aunque intentes superar tus límites ya es tarde! Diría Goku al ponerse en guardia. Goku y Samas se lanzarían uno al otro. Ambos comenzarían a forcejear entre sí. Al igual que hace un momento, una extraña energía los cubriría. ¿Qué está pasando? Preguntaría a Senosama que lo veía todo desde una bola de cristal. ¡Es extraño! Parece que ese fenómeno es la razón del desorden temporal. Diría Daishinkan. Goku y Samas desaparecerían de nuevo dejando esa línea temporal. Llegarían a alguna parte de un planeta extraño. ¡Cielo santo! ¿En dónde rayos estamos ahora? Diría Goku fastidiado. Yo conozco este lugar. Diría Samas al observar hacia todos lados. Es el planeta sagrado. ¿Qué hacemos en el planeta sagrado? Diría Goku confundido. Oye, no se te ocurra destruirlo, bastardo. Jamás haría algo como eso. Diría Samas. Samas comenzaría a caminar por el planeta sagrado. Era el lugar fuera de los dos universos donde nacen todos los Hayoshin. En un momento, Samas vería un gigantesco árbol. El árbol sagrado. No, sonreía Samas. Samas tomaría una fruta del árbol sagrado. Cada uno de los Hayoshin nacemos en este árbol. Cuando un fruto está lo suficientemente maduro, cae para convertirse en Hayoshin. Eso nos pasó a cada uno de nosotros. Explicaría Samas. ¡Suelta eso! ¡No dejaré que evites el nacimiento de nadie! Gritaría Goku a lanzarse hacia Samas. ¿Vas a atacarme estando en el árbol sagrado? Preguntaría Samas con una sonrisa diabólica. ¡Maldito! Diría Goku. No te preocupes. Este fruto es el mío. Es donde debería de nacer mi versión en esta línea temporal. Diría Samas. Samas mordería el fruto. Comería un trozo. ¿Qué diablos haces? Diría Goku espantado. ¡Te estás comiendo a ti mismo! ¡Eso es asqueroso! Creo que no lo entiendes. Diría Samas. Los músculos de Samas crecerían de golpe. De un momento a otro. Llegaría hasta Goku con un golpe de puño en su estómago. ¿Cómo? Diría Goku aterrado. ¡Nunca lo vi! Yo era dos versiones de mí mismo. Y eso me brindó un gran poder. Ahora que comí el fruto sagrado. ¡Soy tres veces de mi propia esencia! Diría Samas. Samas comenzaría a golpear a Goku con una velocidad fuera de lo normal. Goku no podía resistir ninguno de sus ataques. Mi velocidad. Mi fuerza. Mi poder. Todo es superior. Diría Samas. No importa que me quiten mi inmortalidad. Soy tan fuerte que incluso podría derrotar a los mismos ángeles. Eso no te lo permitiré. Diría Goku al ponerse en pie con dificultad. Goku estaba gravemente herido. Los ataques de Samas habían sido devastadores para él. ¡Maldición! No tiene sentido que se haga tan fuerte por comer un simple fruto. Pensaría Goku. ¿De verdad vas a oponerte ante mí? Preguntaría Samas burlándose de Goku. Los Saiyajin no conocemos lo que es darse por vencidos. Diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo usando su transformación del Super Saiyajin Blue. Aunque lo he costado hasta respirar por su estado. ¡Nunca me rendiré! Gritaría Goku al lanzarse hacia Samas. Goku atacaría con una ráfaga de golpes que no lograría conectar a Samas. Samas esquivaría cada uno de sus golpes con una sola mano. Samas en un momento golpearía a Goku en su cuello con el filo de su mano. Goku retrocedería varios metros mientras docía sangre. Su poder está fuera de mi alcance. Pensaría Goku. ¡Te lo dije! ¡Es inútil! Diría Samas. Samas estiraría su mano. Con una simple bola de ki lanzaría lejos a Goku. El ataque había impactado en su pecho destrozando la parte superior de su uniforme. Goku caería al suelo casi sin poder moverse. ¡Admite tu derrota! Diría Samas. ¡Nunca! Respondería Goku entre jadeos. Samas llegaría hasta Goku. Comenzaría a pisar su pecho una y otra vez. Goku gritaba de dolor mientras Samas disfrutaba de torturarlo. ¡Gusano asqueroso! ¡Por cosas como estas es que los mortales no merecen vivir! Diría Samas. Samas de una patada lanzaría a Goku lejos. Este rodaría varios metros por el suelo. Aún así, Goku se pondría en pie. A pesar de que sus piernas temblaban. Aunque no lo creas, ya pude haberte matado. Pero siento un gran placer en verte sufrir. Sonreía Samas. Goku juntaría sus manos para realizar un jamejamejá. Usaré toda mi energía en esta técnica, aunque me cueste la vida. Diría Goku. Adelante. Te espero. Tómate tu tiempo. Diría Samas. ¡Hame! Diría Goku al crear la bola de energía en sus manos. ¡Hame! Decía Goku mientras acumulaba más energía. ¡Haaaa! Gritaría Goku al lanzar su último jamejamejá. Samas estiraría su mano. Sin realizar algún esfuerzo, resistiría el ataque de Goku sin problema alguno. ¡Muere sabiendo la gran diferencia de poder que hay entre un mortal y entre un dios! Diría Samas. Luego de varios segundos, el jamejamejá de Goku comenzaría a hacerse más delgado. Poco a poco su ataque desaparecería. Y Goku caería al suelo mientras se desvanecía. ¡Perdí! Se preguntaría Goku. ¡De verdad perdí! Goku vería a Samas como a este le sonreía. Poco a poco su visión se tornaría borrosa. Sus ojos finalmente se pondrían en blanco. Te lo dije. Era inútil. Diría Samas. Samas notaría que Goku no le respondería. Así que se acercaría hacia él. Apoyaría su mano en el corazón. Se daría cuenta que no latía. Goku había muerto. ¡Al fin! ¡Maldito entrometido! Diría Samas. Samas con un ataque de Ki. Desintegraría el cuerpo de Goku por completo. Ahora, tengo que buscar las superesferas del dragón de esta línea temporal. Y eliminar a Zenon-sama. Diría Samas. El rey del todo es mi único obstáculo. Samas estaría por irse del planeta sagrado. Pero un extraño Ki llamaría su atención. ¿Qué es eso? Se preguntaría Samas aterrado. Un gran portal se abriría. Daishinkan llegaría junto con Goku. ¡Goku! Diría Samas. ¿Cómo es posible? Goku usaba el mismo uniforme que el supremo sacerdote. Bien. Creo que puedo dejar todo en sus manos. Diría Daishinkan. Así es. Gracias por entrenarme. Diría Goku seriamente. Daishinkan se retiraría dejando todo en manos de Goku. No tiene sentido. ¿Acaso me reconoces? Preguntaría Samas. Renací con mis recuerdos y poderes. De nuevo. Diría Goku. ¿Cómo? Preguntaría Samas. Es el destino. Venir hasta aquí. Y comer el fruto donde tú nacieras. Solo provoca la creación de otra línea temporal. Otra oportunidad para mí. Diría Goku al ponerse en guardia. Otra oportunidad para entrenar. Y venir hasta el día donde me asesinaste. Para demostrarte que un mortal puede derrotar a un dios. ¡No es cierto! Diría Samas al elevar su ki al máximo. Goku y Samas se lanzarían uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes entre sí. En un momento. Goku vencería a la guardia de Samas. Lo golpearía fuertemente en su pecho. Samas saldría despedido lejos con una grave herida. Te lo dije. Nunca me rendiré. Diría Goku. ¡Desgraciada! Diría Samas. Samas lanzaría un gran rayo de energía hacia Goku. Pero Goku resistiría el ataque en sus manos. Luego de un esfuerzo. Lograría desviar el ataque hacia un lado. Samas comenzaría a reír. Parecía perder la cordura. ¿Qué te da tanta gracia? Preguntaría Goku seriamente. ¡Todo! Diría Samas. Si tú reviviste con tus recuerdos y poderes de nuevo. ¿Eso significa qué? Aunque me ganes. Yo también lo haré. ¡Cierra la boca! Gritaría Goku tras golpear a Samas bajo su mentón. Samas retrocedería varios metros mientras rodaba por el suelo. En ese momento, Goku invocaría una espada y la clavaría en el suelo. Goku gritaría al usar el Mafuba y lograría sellar a Samas en la espada. ¿Crees que no lo sabía? Si no mueres, no podrás renacer con tus recuerdos y poderes de nuevo. Diría Goku. Goku había logrado aprisionar a Samas. Ahora había que buscar un lugar donde dejarlo en el olvido. De pronto, un portal se abriría. Goku Black aparecería. Oye, no es cierto. Diría Goku. Sí, lo sé. Vine por la espada. Sonreí a Goku Black. ¿Quién era otro Samas con el cuerpo de Goku? ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Samas llegó? ¿Podrá Goku derrotar a Black Goku? Y también, ¿qué pasará con el Samas que está encerrado dentro de la espada? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la cuarta parte de esta teoría de Goku Renace con sus recuerdos y poderes. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a los 7000 likes. Y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video. Chau.